No, no, no sería, no me atrevería a omitir una opinión a eso, porque no sería objetiva, porque trabajé tanto en eso, yo sí te puedo decir que cuando terminamos ese disco yo no quedé satisfecho, no por nada musical, sino porque técnicamente sufrimos mucho. Bueno, y te puedo dar toda una explicación técnica, pero bueno, ese disco lo íbamos a mezclar, Gustavo compró una consola SCL y la idea era mezclarlo en esa consola, porque el concepto, uno de los conceptos que teníamos era como un sonido hi-fi muy acabado con un sonido low-fi de los samples y todo esto. La consola SCL llegó a Argentina y en el traslado se estropeó, no funcionaba la automatización de la consola, no funcionaba bien, se caía, los ecualizadores cuando los prendías oscilaban, o sea, metían todo ruido, el stereo bus estaba desbalanceado, tenía como un 3 dB de diferencia del izquierdo con el derecho, un desastre la consola. Entonces terminé revertiendo a mezclándolo con el mismo equipamiento que había usado hacía muchos años anterior, para ahí vamos, la misma computadora, con los mismos plugins, no pude hacer uso de la consola, entonces siento que a nivel técnico no le pude hacer justicia. Esa fue mi sensación, pero hay mucha gente que, y yo soy el primero en decir que a veces las limitantes no necesariamente juegan a tu desventaja, sino a tu favor, a veces tener ciertas limitantes, quizás ese es el sonido de ese disco y ya es lo que es, yo no lo cambiaría. Pero bueno, tengo mi propia relación con él, amor-odio, qué sé yo, entonces no estaría dispuesto a omitir una opinión si es el mejor trabajo o no. Va a ser para alguna gente, para alguna gente no. A mí me gusta más Bocanada.